Lo que más nos duele es la traición que nos hizo el señor alcalde. ¿Cuál traición? Deber ir al lugar de los hechos donde se iniciaba una construcción en la parcela donde tenemos nuestro manantial. Y ahí nos dijo a todos nosotros, ustedes no se preocupen, mientras yo sea presidente, aquí no pasará nada. Es la más vil de las traiciones que le pudo haber hecho, no a nosotros como Consejo de Vigilancia de ese manantial, sino a toda una comunidad considerada en unas siete colonias, algunas de ellas de la ciudad de Jalapa. Porque no tiene, porque le falta la marihuana, marihuana, marihuana. En la misa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar. Del partido comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Fue la junta de naciones, pa' poner sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. Y ahí nos dijo a todos nosotros, ustedes no se preocupen, mientras yo sea presidente, aquí no pasará nada. Es la más vil de las traiciones que le pudo haber hecho, no a nosotros como Consejo de Vigilancia de ese manantial. Si me acuerdo, no se van a quitar, ¿o qué esperan? Esa voluntad ya del señor alcalde, si él quiere que permanezcamos aquí unos 20 días, unos 3 meses o 6, medio año, lo que él busca. Es la decisión, nosotros le estamos exigiendo la demolición, y si él ahorita viene y ordena la demolición, inmediatamente nosotros le saludamos, para que él pueda dar su grito. Si no, nosotros lo vamos a dar como comunidad y como pueblo de Vandero.